Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J7 Prime, compañía Metro PCs, pero este método también les va a ayudar para otros teléfonos bueno, vamos a hacer lo siguiente, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar botón de home o inicio sin soltar enseguida vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos botón de encendido sin soltar, cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí soltamos los botones, al hacer este método gente va a borrar toda su información, tengan sus precauciones ya que el teléfono va a quedar a su estado original, así como cuando lo estrenaron la primera vez limpio, sin errores, sin aplicaciones, como venía, así como cuando lo estrenaron aquí vamos a esperar un momento y a continuación va a aparecer un menú oculto aquí está el menú ahora con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el Hard Reset o Reseteo de Fábrica listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado aquí, solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad del video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima